una semana después. Amor, mira a quién vinimos a ver. ¿La ves? Deben haberse extrañado mucho. Sí, hija, ¿quién es? ¿Es papá? Sí, es papá, mi amor. Mehmet, es tan tierna cuando dice tu nombre. Tienes que verla. Dime, Mehmet, pequeña, para que papá te vea. Puedes decir el nombre de papá, ¿verdad? Te amamos, querido. Estamos aquí para ti. No nos moveremos de tu lado. Señor Anul. Bienvenido. Le tengo algunas noticias. ¿Ya los encontraron? No, pero le mostraré algunas grabaciones y creo que se va a sorprender. ¿Qué grabaciones son esas?